Espacio con ustedes. A ver. El día de hoy, el evento que estamos organizando se enmarca en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Este es únicamente uno de los cientos de eventos que se están organizando en la UNAM a lo largo de esas dos semanas y con una perspectiva de género y orientado a la consecución de la igualidad. Entonces, por ese día de hoy, el Centro de Geosciencia organizó este evento con jóvenes investigadoras. Están de la UNAM, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y del CICESE, para escuchar sus experiencias de cómo se abrieron pasos en la tierra como investigadoras. Entonces, el evento de hoy para la audiencia va a estar dividido en tres bloques. En cada bloque vamos a tratar una temática y los que quisieran participar pueden ir anotando en el chat del Facebook cualquier tipo de comentario y pregunta que yo estaré haciendo a las que me acompañan el día de hoy para redundar sobre los distintos temas que se se tocarán. Entonces, ya sin muchas palabras, vamos a iniciar y con una primera ronda y en esa primera ronda me gustaría que cada una de ustedes se presente y nos puedan platicar de cómo llegaron a ser geoscientíficas, qué estudios realizaron y cuáles fueron los retos personales o profesionales que tuvieron que enfrentar y también que hubieran querido que fuese diferente, ¿no? Según la experiencia de cada una de ustedes. Tenemos participantes que se formaron en el extranjero, otras de México, entonces creo que vamos a tener una visión muy enriquecedora. Entonces vamos a empezar con Berlín, adelante, no, con Berger, adelante si te presentas y nos platica acerca del primer punto. Gracias. Sí, hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Pues sobre todo, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a ese evento, o más bien esa discusión. Me da mucho gusto porque también voy a conocer otras de mis compañeras geoscientíficas. No tenemos siempre la oportunidad de encontrar compañeras geoscientíficas. Entonces me voy a presentar, yo soy Beronger Mugel, mi nombre no suena a nada mexicano, eso es porque yo soy francesa, yo soy francesa y soy investigadora del centro, en el centro de geosciencias, en el campus Juriquilla, en el estado de Querétaro. Entonces yo llegué aquí trabajando en el centro de geosciencias en junio 2018. Entonces yo llevo tres años y medio casi aquí. Tengo 34 años y les voy a comentar, antes de llegar aquí en el centro yo trabajaba en París, hice un postdoctorado ahí en París en un instituto, el IPGP se llama Instituto de Física del Globo y a mí mi tema de investigación, el área que me gusta es la geoquímica. Es usar la geoquímica como una herramienta para comprender el origen, la formación y la evolución de nuestro planeta. Entonces eso es lo que me interesa en general. Y antes de este postdoctorado, entonces estudié todo en Francia. Entonces primero hice una licenciatura, maestría y doctorado. Todo eso en ciencias de la tierra. Entonces creo que en mi camino son, cómo decirlo, son dos partes. Una primera etapa era para mí la licenciatura y la maestría. Entonces estudié eso en una otra ciudad, en otra ciudad que la ciudad en donde nací. Entonces primero tuve que mudar a otra ciudad a la frontera con Alemania, una ciudad que se llama Strasbourg. Y por qué yo fui allá? Porque no había carrera en ciencias de la tierra en mi ciudad. Entonces tuve que mover de la casa de mis padres para llegar allá. En ese momento yo tenía, quiero comentarlo porque yo tenía un doble proyecto. Un proyecto de deporte y un proyecto de estudiar las geosciencias. Entonces por eso elegí esa ciudad y eso pues lo comento porque a veces como mujeres no pensamos de que también podemos tener doble proyectos, nos podemos involucrar en el deporte o otras cosas que nos interesa. Entonces por eso elegí esa ciudad porque había las estructuras, la estructura para hacer deporte de alto rendimiento. Entonces yo como mujer, yo también hacía un deporte que es un arte marcial. Entonces que este arte marcial es el judo. Entonces durante todos esos años licenciatura y maestría era un momento bien intenso en mi vida porque yo hacía deporte diario, yo iba a la universidad y también yo tenía que trabajar para tener un poco de dinero para pagar mi renta. Entonces eso era como un momento bien intenso. Entonces todo en ciencias de la tierra y poco a poco me especialice en la geoquímica. Y luego después de mi maestría pues quería seguir estudiando. Entonces yo me fui al otro lado del país, entonces frontera con alemán y luego yo fui cerca al mar, al océano Atlántico, en un instituto que se llama IUM, Instituto Universitario Europeo del Mar, para estudiar geosciencias marina y también aplicar métodos como la geoquímica isotópica para estudiar formación de la corteza oceánica. Entonces yo fui allá y pues a nivel personal también era un gran cambio porque cambiar de ciudad significa que hay que hacer ajustes en la vida personal. Entonces en ese momento también tuve que vivir lejos de mi pareja de ese momento. Entonces durante todo el tiempo de mi doctorado era también como distancia. Y luego después de mi doctorado, pues hice mi postdoctorado en París. Y si la pregunta es por qué estoy aquí ahora en México, pues porque siempre también por otra parte de los proyectos que tenemos personal, siempre he querido vivir en otro país. Yo quería saber lo que es porque con nuestro trabajo a veces viajamos para conferencias, para colaboraciones, ir al campo, pero yo quería saber un poco más del lugar de visitar, más bien saber lo que es vivir, aprender otra cultura, aprender otro idioma. Y así llego en México. Y México pues es un país fabulosos para las geosciencias en general. Entonces eso es un poco mi trayectoria, mi camino para serme geoscientífica. Muy bien, Berger. Fue un camino muy diversificado y de diferentes intereses. Muchísimas gracias. Entonces escuchamos ahorita Cristian. Hola, ¿qué tal? Muchas buenas tardes o días para los que tienen diferente horario. Es un placer para mí estar en este evento. Agradezco mucho a la doctora Lucía por su invitación. Para mí es en verdad es un gran placer conocer a distintas mujeres exitosas en distintos campos de las ciencias de la tierra y conocer sus historias porque muchas veces nosotros estamos tan metidos en lo que estamos estudiando, ¿no? Nuestras distintas áreas y como que no interactuamos tanto con otras chicas, con otras investigadoras y saber sus historias. Porque ahorita les voy a contar, al menos en mi área, pues es básicamente hay muchísimos hombres, ¿no? Y muy pocas mujeres. Entonces, pues así como que tener muchas amigas con las que yo pudiera compartir tanto el campo laboral como las experiencias, pues no, no fue para mí fácil, ¿no? Bueno, yo soy metróloga, soy de Jalapa, Veracruz. En Jalapa, Veracruz está la licenciatura por parte de la Universidad Veracruzana, que es la licenciatura en ciencias atmosféricas. Pues Veracruz es un estado hermoso y bello que siempre es afectado por ciclones tropicales, por frentes fríos, por cualquier tipo de fenómenos hidrometeorológicos y principalmente yo creo que cuando tenía como 10 o 12 años ocurrió un evento muy catastrófico en el norte del estado que hizo que, por ejemplo, mi papá se fuera como dos meses de la casa y eso para mí fue como, wow, ¿no? O sea, pues qué fue, qué pasó, por qué mi papá se fue. Entonces regresó con unas fotos impresionantes de las inundaciones y de cómo había quedado la parte norte del estado, que yo creo que me impresionó tanto que por eso decidí estudiar la parte de la meteorología. Entonces, pues bueno, yo salí de esa licenciatura y decidí que quería estudiar una maestría, lo más parecido que encontré, lo que más me gustaba estaba aquí en la UNAM, en el posgrado de ciencias de la tierra y pues me dediqué a estudiar ciclones tropicales, pero en ese entonces mi mamá me apoyó con todo el gusto del mundo, pero mi papá no tanto por el sentido de que estaba muy preocupado por mí, por la inseguridad o la fama que tenía la Ciudad de México, ¿no? Uno viniendo de provincia como que decía, híjole, ¿qué le va a pasar a mi niña? Y como no tengo ninguna familia aquí, pues no estaba tan de acuerdo, pero bueno, al final le dije que ese era mi sueño y que yo quería seguir adelante. Entonces, pues él me apoyó. Entonces, seguí acá, estudié la maestría y luego el doctorado, igual en ciclones tropicales y pues a lo largo de mi trayectoria, casi siempre veía puros hombres en esta área, ¿no? Y entonces como que sí, son excelentes amigos, tuve muy buenos amigos durante el posgrado, pero sentía como esa parte, ¿no? De decir, híjole, me gustaría, me encantaría que hubiera más mujeres con las que yo pudiera interactuar y contar mis curiosidades o las preguntas que yo tuviera o incluso gente más grande, ¿no? Que me pudiera orientar, pero la realidad es que en esta parte de la meteorología, salvo ahorita con la persona que trabajo, que es el líder del grupo al que pertenezco, actualmente en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, la doctora Graciela Raga, de ahí ya no hay otra mujer que esté en este campo de meteorología, ¿no? Entonces, pues sí, es algo que desde que estoy en la licenciatura lo he visto y que me gustaría ver a más mujeres interesadas en esta parte de la meteorología. Es bueno, en general lo que les puedo contar de mi trayectoria. Muchas gracias, Cristi. Muy interesante también entender el por qué decidieron estudiar Ciencia de la Tierra, ¿no? Como en tu caso, algo que pasó cuando eras chiquita. Y también después quizás en los otros puntos podemos abordar eso, el por qué hay pocas mujeres ciertas áreas de investigación, como tú estás notando en tu propia área de trabajo. Muchas gracias. Entonces, seguimos con Melanie. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Pues, es bien chido. Muchas gracias, Lucia, para como organizar este evento. Muchas gracias por invitarme. Y pues van a reírse un poco, pero tengo una trayectoria súper parecida a la de Beronger. Y entonces voy a intentar hacerlo un poco corto. Primero, yo toda mi vida me interesaba mucho las ciencias. Como de niña había pedido un microscopio, estas cajas de para Navidad, donde puedes hacer varios experimentos. Y entonces estaba como mi cosa favorita. De lectura leía un montón y pues podía pasar horas leyendo las cosas en la enciclopedia bien vieja que tenían mis padres, como me encantaba. Y todavía me encanta. Entonces ya sabía desde muy chiquita que quería ser científica, pero no sabía qué. Entonces, después de la prepa, he hecho una prepa, por supuesto, a orientar las ciencias. Y después empecé con física y química. Y estaba una, pues como Beronger, me quedé, ella se fue, pero yo como tenía un proyecto también de, 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 de deporte. No hacía judo, pero en bal. Y entonces mi club estaba en la ciudad donde me crié. Entonces me quedé allá porque había muy buena universidad también. Entonces quedé en, 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 en la red. Y estaba bien porque estaba en la casa de mis padres. Entonces no tenía que, que pagar una renta. Y pues empecé este licenciatura en física, química, ingeniería y geosciencias. Entonces es una, hay un, como un inicio muy común durante dos años y el tercer año. Allá en Francia la licenciatura en tercer año, en tres años. Entonces la tercera, el tercer año había que escoger. Y yo, pues me gustaba muchísimo la química y entré pensando que voy a hacer química. Pero después me di cuenta que quería hacer algo más naturalista, que se vea más, que podemos tocar las cosas. Y tenía una, mi, mi, mejor amiga, una de mis mejores amigas. Su papá estaba geólogo y, bueno, es todavía geólogo. Y entonces él todo el tiempo cuando iba a su, a su casa, pues me contaba si yo fui a Antártica y, bueno, no sé qué, ¿no? Y todo el tiempo se iba al campo y me parecía genial. Entonces eso sí me hizo soñar bastante. Y después había como estaba la carrera con todos estos, estas materias, ¿no? Física, química y también ingeniería y geosciencias. Pues había una clase donde, que estaba de geosciencias y un profe, habían puesto como el profe para hacer, que más volúbil, el que habla más, que se hace más como para hacer la publicidad, ¿no? Para que los estudiantes vengan a escoger geosciencias. Y él nos contó que se fue en un submarino al fondo del Atlántico. Y yo estaba como, ¡wow! Entonces me encantó y decidí seguir el tercer año de licenciatura en geosciencias. Y pues después la licenciatura entré en la maestría todavía en la misma ciudad, pero tuve una herida en el deporte, entonces me dio más tiempo después para estudiar la maestría como para el deporte en este momento. Y después fui, me mudé para ir al otro lado de Francia, entonces tenía en este entonces 21 años. Y fui a a Grenoble a hacer el, el, el doctorado. Y en Grenoble, mi doctorado estaba sobre Perú. Entonces durante mi doctorado pasé casi cuatro meses en total en Perú. Y me encantó practicar mi español, etcétera. Entonces después, cuando paré del doctorado, cuando me titulé, tuve casi un año sin, 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 sin trabajar, como ocho meses. Y encontré una, el equivalente de un postdoc en Las Santillas, entonces en el Caribe. Entonces me mudé después allá. Estaba, no el peor lugar del mundo para vivir, la verdad. Entonces allá enseñé y he hecho como algunos proyectos científicos durante, durante un año y medio, algo así. Y después tuve la oportunidad de hacer un segundo postdoc aquí en México. Entonces llegué aquí hace cuatro años para empezar con un primer contrato de postdoctorado. Trabajo, pues en lo que, que hago, soy como, hago tectónica, geodinámica y sobre todo uso técnicas de termocronología para fechar las rocas, el enfriamiento de las rocas y estudiar la formación de los, de las, de los paisajes. Entonces, parece que mi conexión está inestable, así que voy a hacerlo más corto. Entonces, después tuve la oportunidad de, de competir para una plaza aquí en la, así estoy en, en Hermosillo, Sonora, en el, en la estación regional del noroeste de la UNAM. Y, y ya, aquí estoy, como competí para la plaza, todavía es una plaza que no es fija, pero me encanta. Eso es mi, 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 mi camino. Y bueno, a las siguientes. Muchas gracias, Melanie. De hecho, después quizá nos contará Berenger, pero ella sí fue a un submarino a cuatro mil metros de profundidad en el océano Atlántico. Y quizá nos cuente más adelante. Entonces, muchas gracias, Melanie. Seguimos con Elsa. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, tías, a todas. Pues yo les platico brevemente también para no extenderme tanto y darle chance a las demás. Pues yo nací aquí en México, ¿no? Y yo estudié biología en la facultad de ciencias aquí en la UNAM. Y estudié después la, la maestría en, en el postgrado de ciencias del mar y la hipnología, pero para el área de geología marina. Y finalmente, pues me fui a hacer un doctorado a, a Escocia, allá en Reino Unido, en la Universidad de Edimburgo. Y ahí estuve, pues sí, un poquito más de cuatro años. Y bueno, muy brevemente después volví para acá para hacer un postdoc, ahí en los institutos geo, ¿no? Y actualmente, pues soy profesora de carrera de edad de tiempo completo en la facultad de ciencias. Pero, pues, lo que prácticamente me, me llamaba mucho a mí la atención, pues era como estas cosas de la naturaleza y el mar y andar todo el tiempo afuera. Literalmente, este, el, el encierro nunca me gustó. Y, y pues al inicio, una de las cosas que tenía, más bien que, 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 pues como trataba de persuadir a mi familia, cuando les dije, es que voy a estudiar biología, nadie en mi familia había estudiado una carrera científica. O sea, digamos, lo más relativamente cercano era médicos que había en la, en la familia, pero la realidad es que, no, o sea, era algo así como que, ¿y eso qué es, no? Digo, que biología no suena tan extraño como algunas otras cosas, pero literalmente nadie sabía qué cosa era. Mi papá sí como que, pues, no sé, a lo mejor cuando se case se compone, así, pero literalmente, no entendía de qué se trataba la situación y por qué quería estudiar eso. Entonces, pues, había cosas que, que, que me llamaban mucho la atención y en particular, una vez mi profesora de la, de biología en la preparatoria, me dijo que su esposo trabajaba en uno de los institutos de, de la UNAM y me invitaron a un crucero oceanográfico en el Puma, ¿no? Que es uno de los barcos que tiene la UNAM y, no, pues, ya me fui. Tenía, creo que 17 años, eh, por razones, este, muy suertudas de mi parte fue que pude irme. No, pues, de ahí me encantó, me encantó toda esa parte marina, toda esa parte de oceanografía y vi que había un potencial gigantesco y, y literalmente había, pues, mucho tiempo que no estaba en mi casa porque los cruceros suelen ser largos, ¿no? Los 15 días, a veces de un mes, eh, lo cual, pues, no, me emocionaba tanto que, literalmente, cualquier cosa que, que me ponían como traba, o sea, encontraba la excusa perfecta para irme, ¿no? Literalmente y, 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 pues, estar navegando. Hice muchísimos cruceros ahí en el Instituto de Ciencias del Mar como estudiante y, literalmente, después entré a algo que se llama la paleocenografía, que en realidad es mi área de, de expertise actualmente, porque esto de conocer el océano como es actualmente y cómo fue en el pasado era lo que en realidad me motivaba incansablemente, ¿no? Y, pues, cuando uno de los principales, eh, como preocupaciones, en particular de mi familia, pues, es que si me la pasaba en los barcos, pues, con tantos hombres, con tantos marineros y, y la realidad es que había situaciones a veces un poquito incómodas, pero, eh, o, o que tú te veías como en un poquito en riesgo, pero, bueno, era tal la emoción que literalmente, no me interesa, ¿no? Cualquier, cualquier problema que se vea, yo sé que lo, que lo, pues, pasaré y, y, y veré cómo me las arreglo. Literalmente no, no era miedo, sino era más emoción todo el tiempo que otra cosa. Eh, entonces, pues, esto, este es un poquito yo. Gracias. Gracias, yo creo que mucho nos identificamos con lo que acabas de hacer, porque también mi familia, creo que yo trabajo, no trabajo nada más esto de vacaciones, por salir mucho a campo, me imagino tú en cruceros, y creo que también aquí Adriana, que está participando con nosotros en el chat del Facebook, se tiene identificada, ¿no? Algo que cuando se vive en un entorno muy diferente a lo que uno le gusta estudiar, hay esas, digamos, incomprensiones de buena fe, pero en entender mejor lo que hacemos día a día. Muchas gracias, Elsa. Entonces, eh, pasamos con Sheila, desde Ensenada. Hola, hola a todos, este, bueno, muchísimas gracias aquí a la doctora Lucía por darme esta oportunidad. Eh, no, no sé cómo me encontró, pero creo que, creo que fue ideal el momento porque, este, hay cosas que se tienen que hablar. Eh, tengo 36 años, y aunque parezca curioso, hace 10 años atrás no se hablaban todas estas cosas, entonces este espacio hay que agradecerlo mucho. Este, bueno, yo soy argentina, nací en Argentina, y a, y bueno, pues, circunstancias económicas del país y demás a los 15 años nos vemos obligados con la familia de emigrar, ¿no? Y el país elegido fue España. Y entonces ahí empieza una serie de calvario un poco, este, siempre digo que no era queriendo, sino simplemente muchas veces es la ignorancia, ¿no? Entonces, en mi caso sí fue difícil, eh, llegar a conseguir a concretar estudios, los estudios, porque siempre de chiquita lo que supe es que quería ser científica. No, lo que no, no sabía muy bien en qué. Este, pero bueno, llegamos y te decía, no, porque venís de Latinoamérica, entonces tu nivel no es el mismo, y bueno. Y una serie de luchas que tuvimos que tener, con mi mamá apoyándome siempre, que lo conseguimos. De hecho, tampoco me decían que no iba a poder entrar a la universidad, que por qué me iban a dar un título de bachillerato si no iba, no iba a lograr entrar en la universidad. Entro en la universidad, hago mi maestría, y hago mi doctorado en la misma universidad. Este, eh, todo esto un poco para poner en contexto que, bueno, digamos, ¿cuáles fueron los retos? Pues los retos fueron varios, y fueron también económicos, ¿no? Creo que alguna de nosotras también tuvo que trabajar y estudiar. Este, de repente, yo no sabía, soy oceanóloga física, y no sabía lo que era la oceanología, porque vengo a un lugar de montaña, entonces para mí el mar era algo, era un fluido, pero tal cual, y de repente me di cuenta que era todo un mundo maravilloso, y me enamoré, hice ciencias marinas, y me enfoqué en la física, ¿no? Este, y no fue, creo que hasta el doctorado que me di cuenta que era, de tres, de, éramos tres mujeres en la carrera, no más. Este, y creo que no me di cuenta de todas estas cosas, o las dejé por alto, las pasé por alto, porque si no era difícil continuar, y hablaba ahora Elsa de las campañas de los cruceros de barco, ¿no? Este, y eran cosas como, por ejemplo, no me puedo poner algo ajustado, porque voy a estar, este, agachada, tomando muestras, y tal, y sé los comentarios que están en puente, ¿no? Pero a la vez tenés que llevar algo ajustado, porque, si no hay problema, de que te podés enganchar con algo en el barco, y tal, 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 o sea, cómo poner en, en la seguridad a lo último, ¿no? Por, por esto, y cosas que una no se iba dando cuenta, hasta que llegas a un punto que decís, lo vas hablando con otras compañeras, que hay poquitas, y decís, ah, no era la única que pensaba esto, ¿no? Este, entonces, acá había una de las cosas que decía, bueno, ¿qué quisiera haber hecho diferente? Y yo creo que diferente, nada, porque bueno, la vida te lo va dando todo, pero lo que sí me hubiese gustado tener, son más herramientas cognitivas, ¿no? Que estuvieran más al alcance, más control de las emociones, más, este, decir, esto me lo merezco yo, esto es mi éxito, esto nadie me lo regaló, no es porque ni soy una cara bonita, ni me he visto bien, ni, o sea, yo acá estoy porque soy chingona, ¿no? Y creo que, no sé si a todas les pasó eso, pero en mi caso fue lo más difícil de reconocer, mi propio éxito, porque sentía que todo el momento tenía que hacer el doble para ser igual, y era una sensación que después a lo largo del tiempo me di cuenta que muchas compartíamos, y era algo de lo que quería que se tocara en este conversatorio, ¿no? Este famoso síndrome del impostor, que afecta más a las mujeres que a los hombres, y está muy relacionado con cómo la sociedad percibe la figura del éxito, ¿no? Y normalmente no está encasillado en el carácter o fenotipo de una mujer, no somos el prototipo del éxito, por así decirlo. Entonces, pues, eso, ¿no? Más que cambiar, me hubiese gustado tener más herramientas para poder lidiar con todas estas cosas, y para poder poner altos cuando tuve que ponerlos, y no los puse por miedo. Muchas gracias, Sheila. Lo que dices es muy interesante, muy importante, porque lo podemos tocar también en el siguiente bloque, porque es algo que creo que acomuna un poco a todas de nosotras, ¿no? Cómo, sí, cómo dar a conocer, bueno, cómo sentirse plenas en lo que hacemos sin necesitar de demostrarlo más que un hombre u otra persona, ¿no? Muchas gracias. Berlén, seguimos contigo. Muy bien. Buenas tardes a todas y a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por darnos este espacio y por la organización de este evento, Lucia. Sí, bueno, me presento. Mi nombre es Berlén Ortega. Yo tengo una formación completamente de geóloga. Como en la licenciatura la hice en el Instituto Politécnico Nacional. Y, bueno, actualmente estoy como investigadora asociada en el Centro de Geosciencias desde hace casi tres años. ¿Cómo llegué aquí? Bueno, al igual que como platicó Cristian, yo soy del estado de Veracruz. Nací en Coatzacoalcos. Y desde muy niña me mudé a la Ciudad de México, igual porque hay más oportunidades que no hay en provincia, sobre todo en el nivel de educación, en el nivel educativo. Afortunadamente yo sí tengo familiares en la Ciudad de México. Bueno, ahí tuve apoyo en este sentido. En el bachillerato yo llevé la carrera técnica de meteorología también. Y ahí en esta carrera llevé una materia que se llamaba Ciencias de la Tierra. Y fue por esta materia que me dieron en el bachillerato que yo decidí ser geóloga. Entonces, pues apliqué para la carrera de geología, igual en el Instituto Politécnico, y cursé esta carrera. Éramos una generación muy pequeña, como de siete en total. Eran generaciones pequeñas y no había más que tres mujeres. Todos los demás eran hombres. También trabajé a partir del quinto semestre que cursaba la carrera. Trabajé para pagarme la carrera. Entonces trabajaba medio tiempo en la mañana y estudiaba por la tarde. Hasta que terminé así la carrera. Posteriormente, bueno, después de que terminé la carrera, seguí trabajando otros años más. Y después sabía que quería seguir estudiando. Entré a la maestría. Hice la maestría en el Instituto de Geología. Y me encantó. Me encantó sobre todo el campo que hacíamos. La naturaleza cuando salía con mis colegas y colectábamos ya nuestros propios datos. Siempre he tenido un amor hacia las montañas. No sé por qué, pero siempre me han gustado las montañas. Entonces yo estudié como geóloga, estudió la deformación de las rocas y también la formación de rocas sedimentarias. Como estas rocas cuando están expuestas se desgastan y se forman otro tipo de rocas. Entonces eso es lo que hago yo. Bueno, y finalmente terminé la maestría. Tuve que trabajar otra vez como un año y un poco más para pagar rentas y demás. Y entré al doctorado. Entré al doctorado. En el doctorado también sentí que fue una etapa de mayor crecimiento profesional. Bueno, tal vez porque a estas alturas uno ya es mucho más independiente. Se enfocan en su propia investigación. Entonces también es mucho de ser autodidacta. Resolvemos todos estos problemas que se nos van presentando durante el doctorado. Y llenamos estos espacios de conocimiento, por ejemplo, que no tenemos al nivel de licenciatura. Este es un, por ejemplo, este es un problema que yo veo al menos aquí en México. No sé si en toda Latinoamérica sea así, pero desde nuestra formación del nivel básico, desde la primaria hasta la licenciatura, siento que no nos enseñan a tener un pensamiento crítico. Entonces cuando estamos en el posgrado, bueno, al menos a mí se me dificultó bastante esta parte, porque tenía que ser autodidacta en muchas cosas para llenar esos huecos o esta falta de conocimiento que no traía, no traía ese background. Esta parte sí que creo que se puede cambiar, se podría cambiar y creo que podría mejorar algunas cosas para las generaciones que vienen. Y bueno, finalmente me fui, terminé el doctorado, pasé a un postdoctorado. Posteriormente concursé para una plaza aquí en Geosciencias y actualmente estoy acá. Gracias. Gracias, Berlín. Nuevamente otros puntos que quizás podemos tocar más adelante en los otros bloques. Entonces les doy la bienvenida a Nelly. Hola a todos. También agradezco mucho la invitación. De verdad ha sido muy emotivo escucharlas a todas. Yo creo que nos recuerdan como que estos ciertos momentos en la vida en donde, pues, hubo momentos difíciles, ¿no? Para todas. En mi caso, yo sí siento que soy como el resultado de una serie de eventos afortunados, combinados con mi habilidad de nunca decir que no. Y sí lo siento diferente. Yo, en lo personal, no sabía lo que quería hacer. Llegué a la preparatoria y no sabía. Casi terminó la preparatoria y no sabía. Ya seguía elegir facultad. Y tomé un test de orientación vocacional, ¿no? Como, ¿para qué hacer? Y de entre todo el listado de profesores que me salieron, me salió geología. Y yo no sabía eso ni siquiera había escuchado el nombre de geología nunca porque casi no se menciona. O sea, sí llevamos materias, pero no se menciona como una profesión. Hay gente que uno le dice soy geólogo y piensa que somos agrónomos o algo así. Y en mi caso, yo soy de Monterrey. Mis papás son maestros. Y ese también es un punto clave porque la universidad que da geología queda fuera de la ciudad. Queda en una localidad que es un poco menos poblada, que es Linares, Nuevo León. Muy buenos maestros, muy bien preparados, pero uno tenía que despegarse de la familia para poder ir a ese lugar. En mi caso no me dijeron que no. Al contrario, me apoyaron. Tiene mucho que ver, yo creo que ellos ya tenían una mente más abierta, ya estaban un poco más avanzados el tiempo. Me dejaron ir, me fui, entré a la carrera y hubo cositas que no me gustaron, materias con las que nunca me identifiqué. Pero hubo una materia que me encantó y me fascinó, que eran mapas. El maestro que nos daba esa materia era súper apasionado. Y eso también es muy inspirador. Termino la carrera y decido que quiero hacer ese posgrado. Y quiero meterme en sensores remotos y sistemas de información geográfica. Me voy al CICESE, en donde está Alejandro Hinojosa, que es una persona súper importante en ese ramo. Y justo él estaba ocupado y no podía atenderme a mí, porque ya creo que iba a tomar un sabático o algo así. Y me amaché a que yo quería eso. Entonces lo esperé y lo esperé. Me tardé más, batallé más. Yo sentí que mis compañeros estaban mucho más preparados. Que tenían un objetivo claro, muy constante y era rápido lo que tenían que hacer. Yo batallé más. Sentí que era mi culpa. Sentí que no había aprendido nada. Terminé ese posgrado. Me pasé del tiempo. Me quedé sin dinero. Regreso a Monterrey, porque ese posgrado está en el CICESE, en Ensenada, Baja California. Y empiezo a mandar solicitudes, ya lo que sea. Ya no quería saber nada de los ensayos remotos, porque a uno se le bajan esas ganas, ¿no? Y ahí tuve la fortuna de que nadie me quería ver el trabajo. Pasó el tiempo y resulta que justo en el TEC de Monterrey estaban buscando un geólogo que supiera decir. Sin importar nada más, que fuera geólogo y que supiera decir. Y me apunté. Mi entrevista fue súper relax. Fue con Fabián Lozano. Y me dijo, sí, ocupo un geólogo que se puede decir. Tú lo sabes, pues puedes entrar, ¿no? Empecé a trabajar y fue una maravilla, porque me di cuenta de que sí sabía. O sea, me di cuenta de que sabía más y que había aprendido y que había pasado todo el proceso y que estaba ya en un nivel más arriba. Y justo ahí también tuve la fortuna de conocer a una doctora, que era la doctora Pérez Lietes. Ella había acabado de terminar su doctorado y se había quedado a trabajar como técnica. Pero traía una visión del mundo que quería poner empresas y quería ser investigadora. Y traía todo ese punch que a lo mejor a muchas mujeres nos faltan. Y me le pegué. O sea, la seguía, esas empresas. La seguía cuando hizo su concurso para entrar a la Autónoma de Nuevo León. Y ahí hice mi doctorado. Entonces fue súper relax. Ella me dio mucha confianza. Me dio muchas habilidades. Y aparte me dio mucho tiempo para mí en el sentido de que si les había un proyecto, me preguntaba cómo hacerlo, qué tenemos que hacer, qué personas ocupamos. Me hizo crecer en el sentido de tomar decisiones, hacerme responsable. Y de todas maneras sentir que podía meterme hasta en líneas de investigación que no era la mía. Me metí en proyectos de ingeniería civil, de biología, pues catastro, topografía, uso de suelo. Me metí en todo. Aprendí de muchos sensores. Aprendí a diversificar. Y me enorgullase eso porque a pesar de que muchas personas le dijeron que eso no estaba tan bien, porque un estudiante como que tiene que tener una línea de investigación, yo lo tomé como que mi línea de investigación en realidad eran los sensores remotos y los sistemas de información. No una línea como geología o hidro o cosas así. O sea, mi perfil era como soy el técnico que está en todos lados. Justo para terminar mi doctorado salió una convocatoria de la UNAM para una plaza de investigador que era precisamente de sensores remotos y sistemas de información geográfica. Salió antes de que yo terminara el doctorado y yo compartí esa convocatoria con muchas personas, tanto hombres como mujeres, y casi todos me decían lo mismo. No querían participar porque sentían que esa convocatoria era para gente más preparada, más hábil, que no iban a poder hacerlo. O sea, muchas personas que se hacían chiquitas, ¿no? Terminé mi doctorado y dije, no, pues voy a aplicar. ¿Por qué no? A ver qué pasa. Uno no pierde nada, ¿no? O sea, yo mandé papeles, uno tenía que presentar el proyecto, hacer una entrevista, tenías que presentarte y venderte y decir que sabías. Te pedían cosas muy específicas, que tenía que ser de cierto rubro y que tenías que resolver tal problema. Y pues yo le di y seguí este concurso. Yo creo que todo un año completo, tal vez fue menos, pero yo lo sentí como que fue mucho tiempo, en el que uno no sabe si queda o no queda, pero ahí estuve yo. Y resultó que quedé. Y todavía sigo escuchando conversaciones de personas que dicen que no quieren concursar porque les da miedo, porque de todas maneras es como arriesgarte a presentarte y que te digan que no. Hubo muchas entrevistas en las que me dijeron que no. Hubo muchos trabajos en las que me dijeron que no. Hubo inclusive una entrevista en la que no solamente se burlaron de mí, sino que le hablaron a otro para burlarse juntos. Entonces, creo que una cosa importante como mujeres, como personas, como profesionales, es no dejarse, este, como hacer pequeño, ¿no? O sea, es mejor equivocarte, es mejor que se burlen, pero lo intentaste. O sea, vas a llegar más lejos si lo intentas, a que si tú desde el principio te dices a ti mismo que no. Y bueno, creo que eso es ya todo lo que iba a comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Nelly. Lo que dices sí es súper importante, ¿no? Tratar de ser tenaz, insistir en o dejarse por comentarios, por tener mucha confianza en nosotras mismas, ¿no? Porque sí podemos, por todo lo que he escuchado hasta el momento, todo ha sido, tenido trayectorias increíbles y han ido por lo que realmente han querido desde que iniciaron con esas carreras. Gina, bienvenida. Hola a todos. Igualmente, muchas gracias por esta invitación. Es un honor estar acá con ustedes. Pues me identifiqué mucho con la historia de Nelly. Vengo aquí a arruinar las historias vocacionales. Yo quería hacer matemática, quería hacer matemática inicialmente, y había una beca para una plaza de matemática. Soy colombiana y estudié en Colombia, pasé en Colombia toda mi infancia y toda mi carrera. Y pues quedé segunda en esta convocatoria para la beca de matemática. Hay problema de transmisión con Juna. Y dije, bueno, mi plan B está, pero es acuerdo. Uy, ¿me oyen? Ahora sí, adelante. ¿Me escuchan? Ok. Ok. Retomo. Empecé mi carrera de ingeniero civil, no muy convencida, la verdad, y en cuarto semestre había una materia llamada geología para ingeniería. Y dije, ah, qué padre, ¿no? Y me fascinó. O sea, el ciclo de las rocas y todas estas cosas que nunca había visto en la licenciatura, en ninguna parte me parecieron fantásticas. Entonces, ya terminando como el séptimo semestre, la universidad donde estudié eran once semestres, son cinco años y medio de ingeniería. Como en el octavo se me presenta la oportunidad de irme a cursar un semestre a una universidad en Montreal, en McGill. Y ahí dije, bueno, ¿qué materias quiero ver aquí? Aprovechemos. Y había geología. Y dije, ah, pues repitamos geología, qué rico, me encantó. Y otra cosa que quería repetir era hidrología, porque la hidrología para ingeniería en Colombia, pues obviamente está centrada mucho en lluvia, pues agua, agua. Yo nunca había conocido nieve. Y dije, ah, pues la hidrología en Montreal tiene mucha parte de nieve, de glaciares, y de cosas que nunca he visto, así que vamos por esta materia también. Y ahí sí quedé retenamorada de las ciencias de la tierra. Pues ya dije, lo mío aquí es. Así que me graduó de ingeniero civil y me voy a trabajar a las construcciones, al sol, al agua y a cuidar losas de concreto. Y no, no me hallé, no me hallé, no me hallé. Dije, no, lo mío son las ciencias de la tierra. ¿Para dónde vamos? Empecé a buscar opciones en varias partes y encontré en México, en CISESE. Voy a CISESE a empezar una maestría en ciencias de la tierra sin saber muy bien qué quería. O sea, la sismología no es algo con lo que yo nací ocasionalmente. Sí me encantan los temblores desde niña, me han encantado, pero nunca había sentido como una pasión particular. O sea, actualmente soy sismóloga. Pero va avanzando la maestría y veo, después de mucho leer, que no había un puente de comunicación entre los ingenieros civiles y los sismólogos. O sea, veo que los ingenieros civiles adoptan espectros de los códigos y que los sismólogos lanzan espectros hacia los ingenieros, pero no hay como profesionales en la mitad que puedan hacer accesible como estos dos puentes hacia la población. Entonces, mi maestría fue de sismología aplicada a la ingeniería y quedé ya fascinada con el tema. Luego vuelvo, de mi maestría vuelvo a Colombia tratando de conseguir trabajo. Fue muy difícil, estuve un buen rato sin trabajo. Encontré trabajo en una red acelerográfica. Era prácticamente todóloga, era la técnico la que iba por las estaciones, la que iba a sacar los datos de las estaciones porque no había internet en aquel momento para las estaciones. Y mi jefe de aquel momento, muy lindo, ha sido mi mentor toda la vida, me dijo, postúlate para este curso de sismología que están dando en Alemania. Y dije, ah, pues chicle y pega, como dicen él, ¿por qué no? Pues solo escogen a 26 en el mundo, probablemente yo no voy a quedar, pero vamos. Y con la fortuna que me dicen que sí, que podía ir, es como mes y medio, es una beca para un curso de peligro y riesgo sísmico que dictan entre la Universidad del GFZ en Potsdam y la UNESCO. Y aquí conocí a sismólogos de todo el mundo, unos teóricos, unos aplicados de todas las culturas, de todas las geologías, de todos los... Y fue una experiencia increíble y de ahí tenía que tomar la decisión. O vuelvo a Colombia a trabajar, a seguir trabajando en la red o me voy a hacer mi doctorado a SICESE. Y yo ya tenía un investigador en la mira. O sea, yo quiero trabajar con el mejor. Para mí el mejor era el doctor Raúl Castro y pues empecé a hacer contacto con él como doctor, usted me recibiría para hacer el doctorado. Esta es mi hoja de vida, en esto he trabajado, en esto y me dijo, va, ven y presenta los exámenes a ver cómo te va. Así que cambié mi boleto de vuelta a Colombia para México a empezar el doctorado y fue una experiencia maravillosa. Ya me hice sismóloga un poco más teórica. Mi especialidad es atenuación sísmica, específicamente como la atenuación de las ondas S en función de la frecuencia. Y también atenuación de parámetros físicos como aceleraciones y velocidades del terreno, modelado empírico de aceleraciones y velocidades para fines ingenieriles. Entonces me dedico a estas dos cosas. Luego tiene una etapa familiar difícil. Tuve una bebé. Mi bebé me nació muy prematurita. Entonces fue terminando el doctorado. Fue una locura porque mi bebé estuvo casi tres semanas en cuidados intensivos. Pero afortunadamente salió bien. Mi bebé salió del hospital y al mes y medio yo me estaba graduando defendiendo la tesis de doctorado. El doctor Raúl se portó, la verdad, increíble. Él me apoyó durante toda la carrera y fue una persona supremamente medular para mí. Y se nos presenta la oportunidad a mi esposo y a mí, bueno, a mi esposo de hacer el postdoc en Juriquilla, en el CEGEO. Y después de unos meses de estar allá dije, bueno, pues, intentemos también, creo que ya estoy lista para seguir. Y estuve trabajando en el postdoc en CEGEO, también con atenuación sísmica. Ya de ahí se abren las convocatorias para cátedras con ACID. Me voy a Tepic a trabajar con la sismicidad del Golfo de California. Y con la parte, o sea, es una sismicidad muy especial porque tiene una parte de la subducción de la placa ribera, pero también tiene una parte extensiva del Golfo. Entonces, es una sismicidad muy, muy particular. Y de ahí ya me ofrecen una plaza permanente en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Y pues estoy acá desde hace unos seis años. En una facultad de ingeniería, les he de decir que no ha sido fácil porque no es una facultad de ciencias, es una facultad de ingeniería. Entonces, la investigación sigue siendo incipiente, los recursos siguen siendo todavía limitados, pero mi esposo y yo, para dar paso a otras. Es que se interrumpió un poquito ahorita al final, pero muchísimas gracias. No, no, ya después te vamos a volver a dar la palabra para que le sigas sobre algunos puntos muy interesantes de cómo combinar también vida personal y académica y por todo, viajando por todos los diferentes países. Y terminamos entonces el primer bloque con Esperanza y después les comento un poco, les leo los comentarios que están llegando por Facebook y pasaremos las siguientes preguntas. Bienvenida, Esperanza. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Lucía. Este, bueno, yo soy del Instituto de Geología, de hecho estudié ahí, mis grados son de la UNAM, orgullosamente. Soy de la Facultad de Ciencias, soy bióloga, después hice mi maestría y mi doctorado en Ciencias de la Tierra. Actualmente yo trabajo incendios, me gusta reconstruir incendios pasados antes y después del impacto humano. Estoy en la parte de cambio climático y puedo decir que tuve la fortuna de formarme con un grupo de mujeres. Mis maestras son, bueno, fueron tres en contacto. Entonces yo me sentí muy, muy protegida ahí. O sea, nunca, pues nunca dudaron de mí, siempre me promovieron, siempre tuve esa confianza. Sí, por ahí, compañeros y demás, ¿no? Que de repente, ¿por qué estudias Ciencias de la Tierra? ¿Y Ciencia qué? Tú no pareces científico, ¿no? ¿Cómo debe ser científico? Yo pregunto, ¿no? Entonces, la verdad es que fue una experiencia muy grata. Tuve la oportunidad de hacer varias cosas. Y cuando terminó mi doctorado, me fui a hacer el postdoc. Lo hice aquí mismo en México, lo hice en otra institución. Pero sí me enfrenté a otro ambiente muy distinto, ¿no? De que no confiaban en mí, en mis datos, en mi formación. Me decían geóloga y no soy geóloga, ¿no? Entonces, bueno, no logré que me reconocieran como paleontóloga, porque en realidad soy más de paleontología, pero bueno. Yo terminé cansada, o sea, yo ya no quería saber nada de la ciencia. En realidad me fui al postdoc porque mi esposo se fue para allá y yo lo seguí. Y al final yo dije, ya no quiero hacer ciencia, me voy a poner a vender tamales, porque ya sin dudar, ¿no? O sea, en este aspecto de que, pues, dudas de ti, dudas de tu capacidad, de que no me volteaban a ver muchos, no me saludaban. Incluso estaba en mi artículo de postdoc, pero pues nunca me dijeron buenos días, ¿no? Entonces yo terminé así, no, ya, hasta aquí llegué, ¿no? Y pues me escribe mi extutora para decirme que va a salir una plaza, que concurse. Entonces me estuve ahí insistiendo. Ya mandé papeles, hice la entrevista, el proyecto, que no me voy a extender mucho porque es algo que ustedes ya todas ya hemos hecho. Presenté mi entrevista, soy joven para entrar. Este, llevo, no he cumplido un año, entré este año, de hecho, a geología. Pero mi problema, no problema, porque nos estamos ajustando, mi esposo y yo, es que él precisamente trabaja en Querétaro. Y a mí me dieron la plaza en CEU, en geología. Entonces ahí voy, estoy de regreso, de hecho, estoy acá, en estos días sí. Y pues es esta parte que tenemos ese miedo de cómo vamos a proceder, él allá y yo acá. Ni él va a renunciar, ni yo. Entonces él me apoya, yo lo apoyo. Y pues estamos en ese momento, pero pues muy contentos porque nos ha costado mucho trabajo a los dos colocarnos. Y pues tengo la fortuna de que me apoyan, ¿no? Mi papá también siempre me apoyó. Yo siempre supe que quería ser científico, eso sí, yo también. Y este, pero sí me he topado con toda esta problemática de por ser mujer, ¿no? En muchos aspectos. Ya tengo alumnas que lo viven, me tengo que estar del otro lado apoyándolas. Sí me ayudaron a mí mis maestras y yo se los agradezco muchísimo. Pero no puedo decir que he estado extensa, digo, exenta de eso, ¿no? Y también viví con mis compañeras esa parte y sería interesantísimo que lo que lo discutiéramos en el siguiente bloque, ¿no? Porque efectivamente es un muy, muy buen espacio. Y pues me da mucho gusto conocerlas a todas y saber que no estoy sola porque luego hacen que uno se sienta sola y sí le duda a uno, ¿no? A pesar de que te repiten que no es difícil tronar todos esos patrones, ¿no? Y sobre todo si tienes así la presión. Pero bueno, eso es lo que puedo decir ahorita en este momento de mí. Muchísimas gracias. No, muchas gracias, Esperanza. Y la verdad lo que estabas comentando es algo recurrente también en el que algunas de ustedes ya mencionaron y lo tenemos como comentario aquí en el chat sobre la inseguridad y ese síndrome del impostor, ¿no? Tener que demostrar más de lo que somos. Y también les quiero agradecer a ustedes. La verdad que todo lo que han compartido hasta el momento ha sido súper interesante. Y la verdad, dar gracias también a esa nueva manera de reunirnos, ¿no? De forma, aunque sea virtual, faltan los abrazos, pero creo que nunca hubiéramos podido lograr un evento por la participación de ustedes de diferentes partes de México y para compartir realmente con una comunidad que nos está siguiendo por la página de Facebook. Entonces yo creo que podemos pasar al segundo bloque sobre exactamente ese punto. O sea, ¿cuáles son los desafíos para una geoscientífica? Ustedes ya mencionaron algunos de esos aspectos y entonces quisiera retomar ese punto para ver qué bien mal en la actualidad, qué bien bien, qué querían, qué quisieran que fuera diferente. Y no sé si, Melanie, tú quieres empezar sobre ese tema y después paso con las otras. Sí, perdón. Sí, gracias, Lucía. Pues creo que ya platiquemos de varios de los desafíos que podemos encontrar. Cada una creo que salió algunos como los desafíos económicos para estudiar, los desafíos después para encontrar un trabajo. Yo quería realmente cuando me pidieron, pues pienso que es lo que primero me vino a la mente. Por supuesto, no es un problema solamente vinculado a las mujeres, que es este problema, es que tenemos empleos al inicio de nuestra vida, de nuestra carrera profesional, que son muy precarios. Todas habíamos platicado que después del doctorado, entonces ya tienes que hacer todos estos estudios, llegas bastante grande, como a los 30, llegando, bueno, para mi caso no tenía 30, pero aquí en México, más o menos a los 28, 30 años de titulares del doctorado, yo estaba mucho más joven, como a los 26, creo, quizás antes, no me acuerdo. Entonces, después empiezas a buscar tu trabajo y hay una escasez de plazas en el ámbito académico que es muy, muy grande, ¿no? Y después tienes que hacer un postdoc, encontrar un postdoc que te guste, que sea una buena oportunidad también de crecimiento personal y profesional. Y entonces, así se pueden como añadir uno sobre otro empleos precarios, un primer postdoc, un segundo postdoc, ahora en Europa no es escaso ver gente haber hecho como 10 años de postdoc, bueno, quizás 5 mínimo es como, es normal. Y yo conozco a gente que hicieron, que pues que tienen más de 45 años y que no tienen plazas en Estados Unidos, es lo mismo. Entonces, después, como lo comentaba Gina, creo, como mujer viene el problema de la maternidad, entonces eso no ayuda tampoco a tener ganas de tener hijos o si tienes, bueno, tienes que encontrar una manera de mantener a tus hijos sin tener una visión a más de un, dos años, una visión económica, lo que puede ser un freno muy grande, creo. Bueno, en la UNAM, por ejemplo, como las mujeres pueden entrar más tarde, competir para una plaza fija más tarde a los 39 años máximo, mientras que es a los 37 para los hombres, y pienso que eso es para tomar en cuenta este, este diferencia vinculado a las maternidades, ¿no?, de las mujeres. Y pienso que es muy, muy importante, que está muy bien, pero sin embargo, todavía no es suficiente. Y la otra cosa muy importante, creo, y que no hay que olvidar es la necesidad de movilidad, que puede ser muy grande. Por ejemplo, pues creo que todas vivimos en una ciudad donde no estudiamos. Hubo como, yo crucé, pues crucé primero el Atlántico, después Atlántico más, todo el continente americano. Entonces, pues así, vivir lejos de su familia también puede ser un freno bastante grande. Y, pues como geoscientíficas, la necesidad de hacer campo, algunas lo dijeron, pero creo que eso también puede ser un freno que, pues, tienes que decir a tu pareja, ah, pues el mes próximo tú te encargas de todo en la casa, todo el mes. Y, bueno, está bien, ¿no? Y creo que la verdad está muy bien que haya gente que lo haga, pero puede hacer un freno mental para algunas mujeres. Y quiero decir que también todos estos problemas, pues, están también para los hombres. Excepto que se ve que ellos, ah, no, no está tan grave para ellos. Pero sí, son problemas, si quieres, por ejemplo, encargarte de tus niños como hombre, pues no, vas a tener problemas para, de movilidad o de, quizás no trabajar hasta las nueve, como durante los días que tienes una, un como, una fecha límite que viene. Y entonces, ah, pues, quiero resaltar que no es solamente vinculado a mujeres, pero que, claro, en la mente de todos, ah, pues es más normal que una mujer, ah, no lo haga que un hombre. Bueno, ya creo que para mí es todo. Sí, lo que mencionas, por ejemplo, es, he escuchado comentarios de eso del límite de edad de 37 para hombres, 39 para mujeres. Algunos lo entienden como algo discriminante, porque significa que si la mujer tiene que ocuparse de, o sea, le damos más chance porque sí tenemos esta idea que la mujer se tiene que ocupar de la casa y de los hijos, y por eso le damos dos años más. Y si quieren, después podemos retomar ese, ese punto. Pero seguimos con la misma pregunta con Sheila, que es la que, por, estuve, bueno, resaltando mucho ese factor de inseguridad y de, y de desafíos, ¿no? Como mujer geoscientífica. Sí, sí, este, pero muy interesante el punto que, que se tocaba de, de estos porcentajes, porque curiosamente he sentido mucho de estos comentarios, este, yo obtuve la plaza también hace un año, hace poquito, este, y llegué a sentir los comentarios directos, de que me lo habían dado porque necesitaban mujeres. O sea que, da igual quién se presentó, yo era mujer, estuve en el momento indicado. Entonces sí, es importante esto de, de, de por qué, ¿no? Entonces, en esta, como decías, en este segundo bloque, un poco las preguntas eran qué veo bien, qué veo mal, y qué, y qué no veo, ¿no? Entonces, yo sí veo, hay cosas que sí hay que, que agradecer, ¿no? Yo veo bien esto, por ejemplo, este conversatorio. Veo muy bien que cada vez hay más información, hay más talleres, este, hay, y veo bien que hay, cada vez hay más mujeres en ciencia, ¿no? Mis alumnas, cada vez tengo más alumnas, y eso me da muchísimo gusto. Entonces, felicidades por eso, a seguir así, a seguir motivando esta clase de iniciativas, como aquí de la doctora Lucía. Este, ¿qué veo mal? Pues sigo viendo mal que, pues, lo que hablaba recién, que parece que no tenemos todavía las herramientas a mano, y me refiero a herramientas psicológicas. En mi caso, me ayudaron muchísimo, porque sí es verdad esto de que, no, hay que decir que no, y hay que uno creerse lo que hace, pero créanme que cuando uno lleva ese discurso durante tanto tiempo, porque no es tu culpa, es parte del discurso de la sociedad, es muy difícil decirte a vos misma, este, créetela, ¿no? En el mejor de los casos, sí, ocurre. En el mío, no. Yo tuve que hacer un trabajo muy, muy largo para llegar a creérmela. Entonces, qué bueno hubiese sido que todas estas herramientas psicológicas hubiesen estado más a la mano, ¿no? Y que alguien me hubiese dicho, che, pará, me parece que lo que estás pensando no es tan verdad. Tu verdad no seas tan absolutista, ¿no? Fíjate por qué hay otras cosas por ahí. Entonces, esa es una, ¿no? Poner más a la mano, eso es lo que veo quizás mal, poner más a la mano todas estas herramientas psicológicas que se enfoquen un poco más en la problemática de la mujer en la ciencia. Y en general, digo, mujer en general. Quería recalcar también que yo soy muy feminista, pero entonces no quiero que vean los hombres como que es un ataque. Porque yo he tenido... Todos fueron mentores, hombres. Y fueron maravillosos conmigo. Siempre me creyeron, siempre... Como yo decía, tienen más fe en mí que yo. Entonces, agradezco a todos estos hombres que nos apoyan. Así que, bueno, eso quería remarcarlo. Y afortunadamente, en el departamento, aunque somos muy poquitas mujeres, en el departamento de escenografía física, siento que tenemos unidad entre nosotras. Y eso era el tercer punto, quizás, del que no veo. Y a veces no veo esa unidad entre nosotras. A veces siento... Y es normal, ¿eh? Porque quizás te costó tanto llegar que es como que... No quiero que nadie me lo arrebate. O no quiero que nadie lo tambalee, ¿no? Porque esto está muy protegido acá, me costó muchísimo. Entonces, no lo hacemos queriendo, pero quizás estar un poco pendientes a las nuevas generaciones que van llegando. Si vemos un activo, si vemos un mínimo comentario de creo que no soy capaz, nosotras que ya pasamos por ese camino, ahí decir, vení, 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 vamos a hablar. Ya pasé por eso, tengo estas herramientas, creo que podés hacer esto. Esa unidad de... Somos piña, hagamos piña. Seamos más amazonas, como digo yo, ¿no? Finalmente, la amazona... El éxito de la amazona era la cantidad y era la organización entre ellas. No era la fuerza o esto. Eran que eran una piña, ¿no? Entonces, creo que eso era también algo que quería y dejar de que no veo, pues quizás unidad entre nosotras. Sí, está muy bien la analogía que haces por la piña. Hagamos piña muy bonito. La verdad que sí comparto lo que estás comentando y también en mi caso siempre he tenido más estudiantes mujeres que hombres y sí hemos tratado de hacer ese tipo de... Creo que nosotras que tenemos esa experiencia la podemos transmitir a las que se están formando. Y sí concuerdo con lo que dice Adriana en el chat de los que se mencionaba antes de que me contrataron por ser mujer porque ahorita casi se ve como eso de cubrir una cuota de género, ¿no? Y no es necesariamente desde una cultura de igualidad. Entonces, sí. Y más que nada le digo que, bueno, yo ahorita estoy aquí moderando el evento, pero el promotor del evento fue un compañero, un investigador del Centro Geosciencia, Juan Pablo Bernal. Entonces, para que vean que realmente, como dices, hay hombres que realmente cuidan ese aspecto, nos apoyan en todas esas experiencias. Entonces, sí, no es ahorita para hacer que esa, ¿cómo se dice? Guerra contra los hombres porque no nos apoyan, ¿eh? O sea, eso no era la intención. Muchísimas gracias, Sheila. Y continuamos con Gina sobre quizás el mismo tema. Pues es que es un tema en el que todos, creo que todas sin excepción, podríamos tener anécdotas tanto de sesgos de género que hay en el medio como de dudas personales en cuanto a nuestra carrera. Particularmente, cuando estuve en CICESE, cuando estuve en CEGEO, no sentí problemas de género en general. me sentí muy apoyada, muy acogida, muy impulsada. La verdad, fue muy bien. Cuando me mudo a provincia, de este lado del país, ya la cosa es un poco más áspera. Aquí es por primera vez en mi vida, el sentido de verdad que las mujeres todavía son vistas con una lupa muy distinta. Entonces, a las que, digamos, estamos acá en puestos de investigador o académicos o administrativos, nos toca hacer este doble esfuerzo. Alguna compañera lo comentó. Nos toca hacer el doble para hacer lo mismo. Y probablemente, poner esta cara de bruja perpetua como para poder hacerte respetar. y eso no es grato y ocupa mucho espacio mental. Tener que estar haciendo un esfuerzo extra para valer lo que ya vales. Y la verdad es que nunca lo había vivido en las otras instituciones en las que estuve, pero en este lado del país, no solamente en el ambiente académico, sino cultural en general, sí ha sido un poco más difícil. Pero creo que este tema de los géneros va a ser un tema común entre todas y yo quisiera poner en la mesa un tema diferente para que no se nos pierda. Y es el de la salud mental. O sea, entre las cosas buenas que veo, estoy de acuerdo con todas. O sea, es maravilloso ver que cada vez hay más mujeres en ciencias de la tierra. Creo que tenemos las mujeres un cableado distinto. No digo que eso sea bueno o sea malo. Simplemente digo que es diferente. Y podemos aportar cosas muy nutritivas y muy nuevas y muy creativas a toda la discusión que se está generando. a toda la nueva ciencia que se está generando. Eso me parece maravilloso. Pero creo, quiero poner sobre la mesa el caso de la salud mental. Y lo voy a poner pues por un caso personal. Recientemente tuve un problema de salud medianamente delicado, bastante delicado. Tuve cáncer de mama hace dos años y estuve todo el 2019 fuera de combate. Cuando vuelvo a la universidad me encuentro con esta maravillosa energía de la gente de qué rico vas a retomar, qué rico vas a volver a alcanzar tu nivel bienvenida, como todo queda igual y todo fue bien. Pero hace unos años cuando estaba en la maestría me tuve que dar de baja tres meses por un problema psiquiátrico. Y la diferencia fue abismal porque cuando volví a terminar la maestría no era este ambiente de qué bien vas a retomar tú puedes ahora con más fuerza échale ganas sino como ¿estás segura que esto es lo tuyo? ¿Estás segura que sí vas a dar la talla? ¿Estás segura que tu mente sí va a aguantar? Entonces en lugar de sentir este apoyo general de vamos nuevamente a retomar todo qué bueno que ya estás bien que fue un proceso que se cerró y que ya puedes continuar con tu vida veo esta gran diferencia o sea cuando una persona sufre un episodio psiquiátrico o algo alguna cuestión de salud mental no es igual que cuando sufre un accidente o un evento físico ¿sí? Puedes retomar como investigador fácilmente pues a menos que el accidente haya sido realmente severo puedes retomar con orgullo y tranquilidad tu trabajo mientras que si tienes un problema de tipo psiquiátrico ya hay un sesgo y un prejuicio innato de incapacidad de vergüenza de o sea ya empiezan a dudar de ti como profesional y eso me gustaría dejarlo sobre el tintero solo para que lo consideráramos para que lo habláramos con nuestros estudiantes cuando han llegado o sea en CICESE hace unos años una chica cometió suicidio en CICESE cuando estaba en el doctorado hicieron un curso para manejo de ansiedad y la cuota más alta la puso Ciencias de la Tierra éramos cuatro cuando de las demás facultades iba uno entonces quisiera que no se nos quedara por fuera tratar de abrazar a nuestras a nuestros estudiantes a nuestros colegas bueno todos hombres y mujeres para que la salud mental también vaya vaya agarrando fuerza e importancia eso era uno de los aportes que me ha tenido pensando en toda esta semana tratando de responder estas preguntas si hay muchas cosas que hablar sobre el género sobre la disparidad y la desigualdad que todavía son más presentes en unos lados que en otros pero quisiera también dejar el tema de la salud mental aquí sembrado gracias gracias Gina eso es un tema súper relevante porque ya en los últimos años se ha tratado de mejorar el apoyo a estudiantes en esos temas hay programas universitarios para porque si ha habido varios casos de suicidio y gente que abandona la carrera por no tener ese apoyo que mencionan entonces algo que se está tratando de implementar entonces la entidad de facultades con el apoyo de especialistas porque si algo que es muy presente en la comunidad sobre todo estudiantil pero también de otro nivel muchas gracias por tocar ese punto Gina y terminamos el primer bloque con nuevamente con esperanza a ver que nos platicas tus retos y como me gustó mucho lo que comentabas que ya te habías dado como no yo ya quería vender tamales porque si esta cuestión de salud mental yo creo que es muy muy necesaria porque luego nos ven como los marcianos que tenemos que poder todo y ahora que tengo estudiantes pues ya es lo primero que les digo o sea no somos inalcanzables no somos marcianos tendremos un poquito más de experiencia pero sentimos lo mismo y nos estresamos igual y ahora el triple porque pues dependen de nosotros ¿no? entonces yo creo que el mayor desafío que tengo en este momento más que ir formando pues mi línea de investigación y de hacerme independiente porque es algo muy importante es precisamente los estudiantes me interesa contribuir con científicos jóvenes tanto hombres como mujeres y que sean críticos que tengan pensamiento crítico que resuelvan problemas nacionales que tenemos bastantes que resolver pero sobre todo que sean felices con lo que están haciendo que sean plenos y que tengan esta salud y que no les cueste pues tanto como nos está costando a unos más que otros no puedo decir quién más quién menos pero que que tengan esta capacidad de decir bueno hasta aquí este pues es mi mérito como por ahí decían al principio y pues que se evalúe por mérito por currículum no porque ay ya como tenemos que pagar la deuda histórica pues puras mujeres no no se trata de eso ¿no? se trata de tener una equidad real sí efectivamente y de que pues el que es el es el mejor se lo gana y ya pues así es la vida a veces es alguien mejor que uno y hay que entenderlo a veces eres mejor tú pero sobre todo esto hay que entenderlo y ser más duros porque eso es justo lo que fragmenta ¿no? es lo que también decían que ya nos vemos todas como enemigas porque nos ha costado tanto entonces llegan a pedirte ayuda y no estoy y no hombre no perdemos más porque nos empezamos a desunir y perdemos más a que mejor unir fuerza y porque pues prácticamente estamos haciendo ciencia y la ciencia si no trabajas en equipo pues no la haces ¿no? entonces hay que cubrir esos intereses y eso radica en la salud pues mental ¿no? saber saber tener ser muy ecuánime y yo creo que es muy importante uno tratarse pues para poder ayudar a los estudiantes yo creo que ese es el desafío más grande que tengo aparte de lo personal que ya les comentaba que no tengo ni idea de cómo va a ser pero bueno ya haremos más eventos espero que sea que sea más padre y que crezca más este tipo de eventos y ya nos contaremos las experiencias y pues ahí estoy en geología mis vecinas ya identificé varias entonces ahí estoy CEU y Querétaro entonces me gustaría mucho un día pues poder vernos personalmente con muchísimo gusto yo cualquier cosa que pueda apoyar aquí estoy ya tienen mi correo entonces con muchísimo gusto Muchas gracias Esperanza aquí te vamos a invitar y a todas las que puedan ahorita que ya se regularice toda esa situación son bienvenidas vamos a tratar de hacer más eventos así y también Sandra Lorena en el chat menciona la importancia del tema de la salud mental creo que han tocado un punto neurálgico que también requiere de ser atendido entonces pasamos al último bloque como consideraciones finales ya para saludarnos y retomar los puntos principales y qué tipo de algunas reflexiones que también puedan ayudar a las próximas generaciones nosotros ya más o menos como que nos hemos acomodado pero hay mucho que hacer todavía para los que vienen en camino entonces Berenguer si quieres empezar con unas consideraciones finales Sí, claro, claro pues me gustó mucho todo lo que platicamos de verdad pues sí me da mucha estoy muy contenta de escuchar eso yo quiero que así tocamos un tema importante para el futuro qué queremos para las mujeres mañana las mujeres en geosciencias entonces creo que en realidad son dos temas hay el tema del género ser mujer y también hay el tema de generación ser jóvenes entonces creo que no sé no me acuerdo creo que Sheila lo dijo creo que la unidad va a ser muy importante yo creo que para las mujeres esa unidad va a ser muy importante y también quiero que tenemos más hay que ocupar el espacio hay que tener una visibilidad yo creo que ese es el punto para las mujeres porque creo que eso ya lo vimos en realidad también un problema relacionado a nuestro trabajo es que también lo vimos es también un problema de oferta y de demanda todos nos gustamos estudiar la ciencia ir al campo es fascinante pero hay pocas plazas entonces el estrés relacionado a no saber qué va a pasar eso no va a poder cambiar tanto en realidad ese estrés de qué voy a hacer de mi vida si voy a encontrar un trabajo ese trabajo que me gusta es parte de la inseguridad pero justamente lo que estamos haciendo ahora y sería bien de sí seguir haciéndolo es contar nuestra historia nuestro camino nuestra trayectoria académica de una manera distinta a un currículum al final de cuenta estamos hablando de cosas personales estamos hablando de todo lo afuera del currículum casi y eso cree que eso puede ayudar a bajar el nivel de estrés es decir ok no estoy sola a sentir eso entonces creo que eso es una parte muy importante de seguir practicando de una manera más pues así informal practicar de nuestras dudas y también practicar con los estudiantes con los alumnos de eso porque a veces hay como esa hierarquía que no no quieren preguntar y nosotros como la distancia por el personal el profesional pero que esa parte de sí hablar de saber hablar de lo que estamos haciendo profesionalmente con no sé con con un ángulo personal también es importante esa parte de la de la unidad sí yo creo que eso es ocupar el espacio tener esa visibilidad porque aunque igual dijimos que a veces nos apoyan los hombres son más numerosos en las instituciones aunque nos apoyan para creer que es posible necesitamos ver que es posible entonces necesitamos ver las mujeres ocupando plazas ocupando puestos con responsabilidades por eso te agradecemos mucho Luchía por existir en ese aspecto entonces sí creo que eso es importante esa visibilidad y unidad y yo creo que también eso tiene que ver con el tema de las geosciencias porque justamente que estamos estudiando que hacemos investigación en una ciencia que es una de las más multidisciplinar al final de cuentas es algo muy transversal igual la manera que pensamos a veces la ciencia es por área entonces área de la geoquímica área de la geofísica de la geología de la ingeniería en realidad no sé me gustaría también que si podríamos construir cosas así transversal en lugar de juntarnos por herramienta por un tema que te interesa a mí me interesa por no sé los sismos pues entonces un workshop de sismos no nos importa si es geofísica geología geoquímica entonces tener esa transversalidad en la ciencia y sí entre nosotras creo que para el futuro sí sería bien sí muchas gracias si vamos a hacer más eventos y más con con esa óptica está muy bonito y sí o sea ahorita por ejemplo ayer yo estaba en un evento relacionado con la con mujeres que ocupan puestos y la verdad que se está abriendo o sea yo estaba con la directora del observatorio vulcanológico del Vesuvio que es mujer y con la directora del servicio meteorológico y de monitoreo de Islandia de volcanes de Islandia que es mujer y exactamente comentaron cosas muy similares que ustedes estaban comentando y de desafío de tener hijos chiquitos y que tener que viajar cambiar de país para asumir esos cuerpos pues esos puestos directivos y la verdad que si se retransmite esa experiencia creo que puede dar también mucha más confianza a las mujeres que sí pueden todos o sea no hay la verdad que no hay límites de por el género puede ser algo más es que es una oportunidad también para nosotras por nuestros caminos particular y distinto a muchos de los hombres yo creo que a veces se ve mucha justamente por esa cosa de oferta demanda en realidad hay una competitividad en realidad entre no sé para lograr tener una plaza pero también sería bien de justamente transformar un poco eso en justamente construir en realidad cambiar el paradigma en lugar de ver lo demás hasta estudiantes como competidores o oponantes verlo como estoy construyendo mi herede mi herede de trabajo para el futuro no sé quién va a tener la plaza pero eso es mi herede estoy construyendo eso puentes con la gente entonces eso puede ser una manera entrar y cambiar un poco las cosas construir cosas juntas de esa forma claro muchas gracias y cristian adelante pues todo lo que han mencionado aquí me han tocado muchas fibras por ejemplo lo que mencionó Gina Shayla me hicieron como acordarme del último año de doctorado en el que prácticamente me hundí en la depresión porque yo no era como lo suficientemente buena como para graduarme del doctorado entonces era así como de recibía muchos comentarios feos me decían así como de no mis papás ni mi familia ni nada de eso pero si me decían así como de bueno y que te vas a graduar y de ahí te vas a casar y vas a tener hijos como si que estuviera peleado como si por hacer eso yo valiera menos entonces pues ahora sí como dice el dicho a palabras necias oídos sordos entonces a mí me ayudó mucho como las personas que quería me refugié en ellas y y comencé a sacar mis cosas y también era como esta inseguridad de saber qué iba a pasar después porque pues prácticamente yo no sabía después qué hacer con mi vida porque sí estaba como muy muy triste por todos los comentarios que había recibido pero pues abrieron las oportunidades así como como han mencionado así como por arte de magia y y dije ay pues no pasa nada si me dicen que no total que ya me han dicho cosas peores y ya este pues aquí estoy tres años después ¿no? como investigadora y y al principio lo que han dicho no me la creía ¿no? entonces como parte de los desafíos que es este este bloque esta pregunta es mucho como que tanto las mujeres como los hombres como que sufren esto de de tener problemas y de no expresarlo y como que creo que es un tabú bien fuerte porque o sea como que les cuesta trabajo expresarlo lo he visto tengo tanto estudiantes hombres como estudiantes mujeres y he visto que como que es un tabú que aún no quieren abrir ¿no? como que como que nada más me dicen tuve problemas y ya y y al momento de que yo les pregunto y empiezo a indagar un poquito más como para apoyarlos ¿no? no en forma de de que ellos se sientan que yo soy chismosa ni nada por el estilo pero trato de entenderlos ¿no? y de darles las porras que a mí no me dieron en ese entonces entonces eh trato de orientarlos y y más que nada como yo tuve un camino digamos fortuoso al final eh me pongo en ese lugar y decir qué es lo que no me hubiera gustado que a mí me hubieran hecho ¿no? entonces soy todo lo contrario con ellos y trato de estar ahí para estas personas para mis estudiantes para las chicas que han estudiado conmigo trato de darles consejos para para en general en la vida en un futuro qué es lo que quieren hacer y y lo que han comentado ¿no? de que lo más importante es que uno sea feliz haciendo lo que estás haciendo ¿no? entonces exactamente eso es lo que les digo que si ellas están interesadas en esto que tienen que seguir a pesar de todos los desafíos que se van a encontrar también otras cosas que he visto que que me gustaría que cambiaran en un futuro es por ejemplo que escucho a veces expresiones como de híjole pues es que ya se embarazó y entonces pues ya casi casi que adiós carrera ¿no? y yo no tengo hijos porque quiero tenerlos y entonces me pregunto a veces ese tipo de cosas como no sé si son culturales son pensamientos arraigados pero he visto tantas mujeres tan exitosas que tienen hijos que digo es que es parte de poder encontrar como algún balance ¿no? y creo que la UNAM en ese aspecto desconozco a las demás universidades ha estado abriendo mucho más ¿no? en el momento de apoyar cuando tienen hijos por ejemplo dar un poquito más de facilidades al momento de evaluar porque más que nada como saben todo es por evaluación y que hiciste y que entregaste y todo esto entonces como que he visto que se han portado más abiertos y creo que eso está bien pero lo que me gustaría que en un futuro pasara es que se abrieron más estos temas se abriera mucho más la salud mental mucho más la cuestión de formar familias porque hay quienes si están interesados hay quienes no y está muy bien dependiendo de la decisión de cada quien pero creo que o sea si hay que encontrar como un balance que tiene que ser tanto institucional o sea de parte de donde trabajamos como la parte también humana de uno de poder encontrar esos balances pero bueno eso es como lo que les quería comentar pero si me emocioné mucho escuchar todo lo que decía muchas gracias Cristian y si como bien dices decisión muy personal de tener o no una familia o sea cada quien toma su decisión pero en el caso de quererla tener las herramientas para poder ser apoyados porque como menciona Adriana hay muchas nuevas generaciones que uno de los principales problemas es entender que hay que escoger entre la vida personal y profesional y no habría no deberíamos de llegar a ese punto entonces si uno quiere tener una cierta vida personal tener el apoyo para poderla desarrollar y que eso no sea un límite y muchas gracias y seguimos con Sheila nuevamente si gracias que buen comentario Cristian la verdad me siento muy identificada porque creo que la maternidad era algo que lo iba posponiendo porque sentías que si no no ibas a terminar la maestría no ibas a terminar el doctorado y de repente pues ahora ya necesito la plaza porque está muy peleada y de repente decís chin ya casi tengo 40 entonces este que buen punto pero también como dice Lucía creo que eso sería mucho más fácil si tenemos el apoyo es decir cuando cuando sea el momento este o viene porque viene este que no tengas miedo que eso no sea un impedimento para continuar tu carrera de investigadora y eso es muy importante tener ese apoyo de la institución de que te diga no tranquila podés hacerlo confiamos en vos te vamos a ayudar y eso es súper importante y luego también este como reflexión pues decir esto de que queremos el reconocimiento justo el que tenemos que tener este y el respeto no también me uno a lo que decía Berenguer perdóname por pronunciar así tu nombre seguro lo he hecho fatal pero digo qué bueno que dice gracias Lucía por existir y gracias a todas estas mujeres que están en cargos muy importantes entonces para nosotras son ejemplos está bueno eso de la visibilidad y por último lo que quería remarcar como reflexión es esto del apoyo psicológico y la salud mental normalicemos la salud mental como parte de un todo no somos solo un cuerpo físico sino que tenemos que cuidar también nuestra salud mental ya lo decían mente sana cuerpo sano entonces hagamos caso a eso y espero que sea un llamamiento ya general y normalicemos cuando uno vaya a terapia diga voy a terapia y sentite bien por eso porque vos estás cuidando de vos mismo de tu salud mental entonces empecemos por casa empecemos por ahí así que bueno y felicidades a todas me ha encantado conocerlas espero que nos podamos ver quizás en alguna UGM no lo sé sino por ahí así que pues y felicitarlas a todas cierto es buena idea Sheila para la siguiente UGM podernos ver yo creo que todas podemos ir es afín al campo de todas y tomar ahí la iniciativa hacer un evento así presencial yo creo que valdría mucho la pena sobre todo para todos los estudiantes que van a ese evento nacional buenísima idea y me comprometo a reunirlas otra vez y en la siguiente reunión por supuesto y Berlín no sé si quisieras decir algo más comentar sobre muy bien gracias sí bueno como ya mencionaron casi todas acerca de los consejos que se le dan a las chicas de estas nuevas generaciones pues sí estamos aquí con base en nuestras experiencias lo que ya hemos vivido lo que ya hemos pasado los desafíos que hemos tenido pues darles apoyo aconsejarlas y sí decirles que no que no hay algo que ellas no puedan hacer bueno independientemente si sean hombres o mujeres estas nuevas generaciones necesitan apoyo y nosotros estamos aquí para para dárselo respecto a otro punto igual respecto a este trato que nosotros buscamos como mujeres creo que también buscamos un trato justo también en salarios en el trato que se nos dan en las instituciones como ya se ha mencionado en diferentes medios y esto es a nivel de sociedad las mujeres por lo general tienen la doble tarea una la tarea de la crianza de los hijos de la casa y que es un trabajo que no es remunerado y por lo tanto y el otro es su trabajo profesional y que además debe de desempeñarse al 100% y esto también cuando estas algunas mujeres se embarazan o tienen niños pequeños para algunas instituciones esto se traduce como para una como una discapacidad como una como una inversión una mala inversión para estas personas y esto creo que tendría que cambiar si desde este punto de vista tendría que cambiar tendrían que darles más apoyo darles más facilidades para que lleven a cabo estas tareas como mujeres para que tengan este desarrollo pleno y bueno y esto es todo por mi parte gracias muchas gracias Berlín y terminamos con Elsa que me la brinqué para que ella también nos salude y de su opinión final y gracias y ya nada más son dos puntos porque creo que han dicho montonales de cosas súper interesantes e importantes y totalmente coincido en que hace falta que nos reestructuremos mejor en todos los roles socioculturales que existen trascender esa actitud de que soy dependiente de que me tienen que dar de que tengo poca confianza de que pues no sé no puedo esas cosas hay que trascenderlas y asumir posturas pues no solo de liderazgo como justamente de muchas mujeres sino de autoconfianza y definitivamente en la comunidad científica tenemos que abolir estos estereotipos de género que hay incluso todavía en la comunidad donde pues son estereotipos arcaicos que dicen bueno es que la mujer o sea no puede o la mujer tiene que que responder ante lo que los hombres finalmente dicen siempre y pues no sé sigue habiendo incluso mujeres que son bastante machistas que hacen comentarios agresivos intimidatorios dentro de las mujeres mismas de la academia tocaron este tema a lo mejor a lo mejor es por eso no les costó mucho trabajo y están ahí y se volvieron aguerridas y furiosas pero pero pues hay mucha gente que se acerca a ella definitivamente por tal vez por lo fuertes que aparentan ser entonces no tienen que ser violentas hacia hacia las mismas mujeres o incluso hacia otros hombres y pues eso apoyarnos y y que no estamos solas y una vez más agradecerte muchísimo Lucía esta esta oportunidad este foro y que padre igual chicas suerte con todo y mil gracias no muchísimas gracias a todas la verdad que estuvo súper bien la verdad que solamente con esos eventos podemos darnos cuenta de la realidad que todas de nosotros hemos vivido coincidimos en muchos puntos otras tuvieron aspectos más peculiares y si les tomo la palabra para organizarlo la UGM pero algo así o sea yo veo que a veces hay muchísimas actividades le repito si checan el calendario de la UNAM estas dos semanas hay muchísimos eventos pero a veces son yo digo estériles en el sentido que bueno son muy interesantes porque se escuchan conferencistas que han trabajado toda su carrera académica en ciertos temas y a nivel personal es una posibilidad de incrementar nuestro conocimiento sobre ciertos temas de género etcétera pero ya después es casi intimidante empezar a hacer una discusión después de esos eventos o sea no es son demasiado formales que no dan yo creo la libertad como estuvimos platicando ahorita ya casi dos horas sobre esos temas y creo que también darían como más confianza en estudiantes más jóvenes en preguntarnos y tratar de aprovechar ¿no? de lo que hemos pasado entonces la verdad que sí se requieren también aquí en el chat ponen la organización de más eventos y no solamente para cumplir también con el 25 de noviembre porque ahorita parece casi forzado porque en dos semanas hay 400 eventos y el resto del año no también eso tenemos que tratar de salir y no necesariamente tener que cumplir por la jornada internacional y cada mes tratar de hacer una actividad con esas características ¿no? y entonces creo que también eso nos sirve a mí misma también para tratar de hacer dinámicas diferentes a lo largo del año aquí en el Centro Ciencias organizan actividades no muy frecuentes sobre temas similares pero creo que lo vamos a hacer más seguido y con esa dinámica más de dar la oportunidad a todas de poder hablar y poder participar y conocernos ¿no? digo la pandemia algo bueno de la pandemia que hemos estamos somos más hábiles ahorita con todos esos medios virtuales y y muy pronto yo creo que nos vamos a ver de manera presencial las voy a invitar aquí las que puedan y nuevamente muchísimas gracias no conocía muchas de ustedes y ahorita ya me siento más cercana ¿no? porque es esto a veces lo que decían algunas de ustedes Elsa no sabían o Christian de que había muchas mujeres como yo y si somos muchas y somos todas muchísimas gracias a Serpiña me gustó muchísimo esa visión y creo que bueno yo me quedo muy contenta aquí algunas inclusive en el comentario de Facebook como que como vida o sea que al sentirse más similar a otras con experiencias similares uno lo realiza mejor ¿no? no entiende mejor lo que ha pasado perfecto muchísimas gracias no sé si alguien más quisiera añadir algo más o sí Melanie los comentarios de Facebook son los que he estado leyendo excelente conversatorio unidas somos geoscientíficas más fuertes Sandra ya la había dicho de lo de la es de mucha utilidad escuchar las historias de cada una sentirse en cierta forma identificadas y cómo abordar mejor las dificultades muchas gracias por este evento Daniela gracias por compartir sus experiencias fue muy bonito escucharlas Tere felicidades por el conversatorio a todas las ponentes por compartir su experiencia y también Tere menciona la importancia de la salud mental y de todas las actividades que hay que realizar al respecto Lorena más eventos y espacios sí muy importante todas sus valiosas reflexiones Mariana me atrevo a pensar que todas las que hemos estado viendo esto hemos caído en llanto o que se asoman unas lagrimitas por no dejarnos salir muchas gracias por estos conversatorios me encantó la idea de contar nuestros caminos desde lo personal y no desde la cobertura de requisitos en un CV eso es muy cierto cada requisito cada línea del CV nos llevó a una historia momento decisiones desafíos distante de la vida gracias por todas sus palabras y ya había comentado los repetidos comentarios de Adriana que se siente muy identificada y por ejemplo menciona que las nuevas generaciones tienen quietude legítima sobre el futuro y las incertidumbres de tener que decidir entre la vida personal y un futuro profesional las pocas plazas disponibles en la academia suman a esas angustias y si se les plantea a las nuevas generaciones que otras opciones de carrera tienen además de la academia como geoscientíficas a ver si algunas de ustedes pueden contestar esa pregunta porque todas somos ahorita en el ámbito de la investigación pero cuál podría ser una opción que ustedes podrían sugerir a una egresada Cristian adelante Sí, bueno en la rama de toda la parte hidrometrológica están consultorías por ejemplo o ciertas empresas requieren pronósticos climáticos para ver qué es lo que van a sembrar de la agricultura o para ver incluso tratar de como calcular montos en las aseguradoras si tienes una hectárea por ejemplo y no sé estoy inventando viene un año de mucha sequía entonces hay que asegurar los cultivos entonces el precio de esos seguros sube cosas así como más enfocadas a la industria aparte de la academia está la industria están las consultorías en mi área de meteorología también no hace falta desarrollar muchas otras empresas que apliquen más los pronósticos a necesidades de usuarios específicos como construcción de obras hidráulicas o incluso llegué a conocer personas que estaban interesadas en saber cómo iba a ser el tiempo meteorológico pero por las excursiones que organizan a volcanes y más en áreas naturales entonces hay una diversidad de aplicaciones que claro que yo creo que también para todas las demás pueden existir en sus diferentes ramas ¿más más sugerencias esperanza si de hecho algo que comentábamos así compañeros y yo es que era a lo mejor muy importante en nuestras carreras tener un poco de negocios porque luego salimos y creemos que solo es la investigación y en realidad si puedes hacer investigación pero en una empresa también o en otros lugares y abrirte camino que también es necesario porque hay un punto en el que estamos separados los científicos por un lado haciendo artículos haciendo artículos y almacenándolos y problemas nacionales que hay que atender y que a veces pues no tienen esos científicos ahí entonces como buscar precisamente esta conexión entre la parte empresarial la parte industrial y no y no enseñar a los estudiantes que si no se vuelven investigadores pues porque están en las carreras científicas ¿no? porque la ciencia es para resolver problemas y estamos en un país donde hay que resolver bastantes problemas y yo creo que esa es una fractura que hay que tocar y hay que seguir este elaborando para que haya en las en las dos en las dos partes ¿no? creo que es algo muy importante Melanie sí gracias yo quería también decir que trabajo con la minería no tuve ningún problema acerca de mi género con los mineros y como y sí hay pocas mujeres todavía en la minería pero sí hay mujeres que 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 trabajan muy bien que son a veces líderes y entonces pues hay también oportunidad en pues en un ámbito laboral industrial que es visto generalmente como siendo un un ámbito muy muy masculino y se va feminizando y pienso que está muy bien y que pues si hay algunas muchachas que están interesadas en yacimientos minerales o me imagino que es lo mismo con el petróleo pues adelante pienso que tienen toda su plaza muchas gracias Sheila este pues no si hay como un poco lo que lo que comentaba este cristian de que también en la oceanología tenemos esta parte de de oceanografía operacional que le llamamos que justamente para resolver problemas sociales en concreto por ejemplo de hecho yo me encargo un poco de eso de de hacer modelos con asimilación de datos de forma numérica y predecir de alguna manera el estado del mar y eso pues por ejemplo fue algo que empresas como pemex u otras petroleras estaban muy interesados en estos productos porque bueno pues si se produce un derrame podemos estar un poquito más atentos hacia donde va a ir esto este entonces bueno toda esta es una parte empresarial muy importante que por aquí lo comentaban también que creo que tendría que ir creciendo en la ciencia latina porque en la ciencia anglosajona existe un poco más entonces si eso también es un punto bueno Gina no sé cómo bajar la mano ahorita la bajo ya ah bueno en sismología digamos que la industria puede ser puede irse hacia la parte de las estructuras sí o sea siempre se necesitan personas que monitoreen la salud estructural de los edificios o sea los equipos sísmicos son muy versátiles para muchas otras cosas que no sea solamente medir terremotos verdad también está la parte de estadística que sigue sirve para las aseguradoras como comentaba alguna compañera para asegurar inmuebles para asegurar edificios para asegurar pues todo tipo de estructuras civiles en caso de pues de estar localizados en una en una zona de alto peligro de alto riesgo sísmico entonces analistas de datos en el caso de sismología sé que sí hay trabajo para ellos en las aseguradoras no es lo más común pero pero sí se puede y sí y sí existen pero yo quería invitar a todas las a todas las compañeras o amigos estudiantes o investigadores que nos puedan estar escuchando que también que no dejen de lado sus otras pasiones o sea ser geocientífico es algo maravilloso que nos define que nos ha enseñado mucho pero si tienen otras pasiones también no las dejen de lado por pues por una por una carrera yo yo tengo pinturas tengo una digamos parte de mis ingresos no son de las pseudociencias yo vendo pinturas y y no no tuve que dejar de lado esta este otro hobby o este otro amor que tengo para poder dedicarme de lleno a una a una carrera nos hacen pensar muchas veces tenemos que sacrificar muchas partes de nuestra vida para poder florecer en una y no pues también se puede formar tu propia microempresa aparte o tener otro un negocio o sea también podemos explorar otras cosas no solamente quedarnos con un solo camino se vale también diversificar un poco eso refresca un poco la mente digo si si quisieran es solo una perspectiva personal no eso sí está muy bien lo que mencionas si Berger si estoy completamente de acuerdo con eso es importante al final de cuentas no hay un un objetivo final siempre el camino en la vida en general nunca se siempre está en movimiento lo que quería decir es que también en las otras opciones que tenemos en las geosciencias que la investigación creo que también es importante como una estrategia de diversificar igual los cursos que tomamos cree que hay una parte del lado de las empresas también pueden buscar perfiles que tienen un conocimiento técnico en algo por ejemplo estoy así estoy pensando en saber usar un software específico de tratamiento de datos saber conocer un protocolo de algo eso sirve entonces balancear durante su carrera para abrirse las opciones entre las cosas así de generar conocimiento pero también la parte técnica aprender a utilizar herramientas porque eso es luego lo que se puede vender a empresas decir yo sé hacer eso ya soy autónomo en utilizando esa cosa entonces y a veces muchos estudiantes si no van por ese lado pueden sentir que pero yo no sé si me piden de hacer esa cosa no sé hacerlo entonces para también tener esa confianza pues sí tener la experiencia de aprender a usar cosas de no sé se puede ser nueva tecnología no sé me parece importante algo similar a lo que comentaba Nelly de herramientas que ella maneja que son de aplicación variada les hago un ejemplo una persona que se graduó conmigo que igual era experta en sistema de información geográfica y ahorita encontró trabajo en una empresa que hace microprocesadores porque también ahí analizan imágenes alto detalle entonces son herramientas campos que a lo mejor uno no se imagina pero hay múltiples aplicaciones de lo que nosotros manejamos día con día entonces no sé si alguien más si no ya hay más felicidades en los comentarios de Facebook creo que ha sido muy bonito y nuevamente muchísimas gracias a todas y también a los que estuvieron aquí chateando con nosotros y que igual le transmiten sus felicidades muchísimas gracias a todos y nos vemos creo muy pronto prometo gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias cuídense mucho gracias chao hasta luego gracias hasta luego Gina gusto verte un buen chau